alumnos del sexto grado muy buenos días el día de hoy 4 de mayo del 2020 vamos a continuar con nuestro curso de aritmética esperando que se encuentren bien con la bendición de dios y un saludo también a sus padres que los acompañan el tema de hoy chicos se trata los cambios de base quiero hacer es un pequeño comentario es esto de cambios de base no es otra cosa que expresar un número por ejemplo que está en base 10 en otra base puede ser 4 5 8 en fin diferente a 10 también lo puedo hacer a la inversa o sea un número que esté expresado por ejemplo en base 5 expresar en base 10 entonces son los cambios de base ya entonces vamos a la pizarra para explicar todo lo que estoy comentando tema de hoy cambios de base mira el primer caso el primer caso es de base n a base 10 quien es n o quien va a ser n n va a ser por ejemplo 2 3 5 8 11 en fin una base diferente a 10 ya entonces para este caso tenemos dos formas ya la primera es por de composición polinómica y la segunda va a ser por el método de ruffini expliquemos la primera forma miremos a la pizarra mira yo tengo el número 23 expresado en base 4 correcto el número 23 expresado el número 4 entonces me dicen a mí ese número 23 en base 4 páselo a base 10 como hago por la forma que estoy mostrando la de composición polinómica recuerden ustedes que la de composición polinómica ya lo hemos visto en el caso anterior cómo se trabaja sería 2 por la base más 3 2 por la base más 3 es la de composición polinómica para este número efectuamos sale 11 alumno este número 11 ya está expresado ahora en base 10 ya está expresado ahora en base 10 porque hemos trabajado la de composición polinómica a ver vamos a un segundo ejemplo el número 2101 en base 6 el número 2101 en base 6 mira su descomposición será mira tengo 1 2 3 siempre lo que antecede lo que antecede o sea lo que está antes de la cifra que voy a tomar es el exponente por ejemplo yo voy a tomar 2 cuánto queda 1 2 y 3 el exponente será 3 2 por la base a la 3 lo demás baja de 1 en 1 1 por 6 a la 2 sería 0 por 6 a la 1 como no es significativo lo dejo más 1 que sería el término independiente prácticamente efectuando entre 216 este es 36 efectuando sale 469 ese 469 ahora ya va a estar en base 10 verdad es decir 2101 en base 6 ahora en base 10 será 469 correcto muy bien ahora vamos a ver la otra forma la otra forma es por el método de Rufino ya un poco para verlo mejor voy a tomar los mismos ejemplos del caso anterior mire por ejemplo el número 23 que está expresado en base 4 lo voy a pasar a base 10 cuál es el procedimiento el siguiente se hace un recuadro como están viendo en la pizarra ya un recuadro como están viendo en la pizarra donde la parte en el cuadrante de la derecha voy a expresar las cifras del número o sea 2 3 obviamente hay que hacerlo un poco espaciado para las operaciones por columna ya entonces donde indicamos la base en la parte inferior al lado izquierdo 4 en la base va acá cuál es el procedimiento se baja la primera cifra y se multiplica por la base y ese resultado o el producto va a ir debajo de la cifra de la otra columna en este caso sería debajo de 3 que se hace entre 3 y 8 debemos sumar o sea las columnas después de la primera se van sumando las cifras y luego se van multiplicando ya en este caso concluido en esta columna sale 11 entonces 11 será el número en base 10 que corresponde a 23 en base 4 correcto vamos al segundo ejemplo el número 2.101 en base 6 mire igual que el caso anterior hago el recuadro la base 6 las cifras se distribuyen con cierto espacio 2 1 0 1 ahí está el número luego hacemos el primo procedimiento del caso anterior ya bajo la primera cifra que le dije se multiplica la segunda columna sumamos se multiplica para la tercera columna sumamos multiplicamos va a ir la última columna correcto al sumar sale 469 entonces el procedimiento ha concluido porque es la última columna la última cifra por lo tanto este número 4 469 ahora ya está en base 10 correcto entonces eso sería las formas las dos formas de cómo pasar un número de base n a base 10 no mediante la descomposición y mediante el método de roux en fin vamos al segundo caso ya el segundo caso es de base 10 a base n es decir n genera un número diferente a 10 no 2 3 5 en fin entonces la única forma de trabajar este cambio es por divisiones sucesivas se dice sucesivas porque las divisiones van a continuar entonces viene acá por ejemplo el número 11 el primer ejemplo me dicen pasar a base 4 que es lo que voy a hacer mira expreso mediante una división 11 y la base sería el dividendo entonces 11 entre 4 me da 2 ¿verdad? sobra 3 pero para la respuesta ¿cómo se toma? se toma en el sentido inverso es decir el último cociente iría primero y el primer residuo iría al último ¿verdad? y ese número estará expresado en base 4 vamos a aclarar con otro ejemplo 469 que está en base 10 a base 6 igual que el caso anterior vamos a la división el número que es el dividendo y la base que es el divisor miren al dividir acá 7 por 6 es 42 restamos queda 4 bajo 9 8 por 6 es 48 al restar queda 1 ¿correcto? muy bien ese primer residuo lo voy a redondear ¿ya? luego el 78 que me resultó en el cociente voy a continuar dividiendo entre 6 sale a 13 con residuo 0 redondeo ese 13 nuevamente entre 6 mira sale a 2 ¿verdad? con residuo 1 redondeo ¿por qué concluo ahí? porque este cociente es menor ya que la base ya no voy a poder continuar dividiendo entonces el número resultante que vendría a ser en el sentido inverso como dije el caso anterior sería empezar primero con 2 1 0 y 1 ¿verdad? inverso por el último cociente terminando en el primer residuo 2101 ahora será en base 6 entonces estos serían alumnos la forma de cómo pasar un número de base 10 a base n ¿correcto? ya entonces alumnos esperando que haya sido por lo menos de su agrado recuerden ustedes chicos que cualquier interrogante lo pueden hacer por whatsapp para yo poderos también aclarar un tema lo que quiero que ustedes entiendan lo que estamos trabajando y eso es lo más importante ya ahora la recomendación sería siempre que practicar ¿no? por ejemplo requiere mucho de la descomposición polinómica tenemos que practicar la descomposición polinómica requiere por ejemplo de la división tengo que saber dividir ¿no? por lo tanto la tabla deben estar repasando repasando y repasando porque la tabla es primordial para todos los problemas que vamos a ver a continuación ¿ya? entonces chicos a continuación les voy a mandar una foto de una de un primer control de los temas que estamos tratando y a partir de esta clase ya los los siguientes vamos a tomar prácticas constantes y obviamente los exámenes también que vienen mensualmente ¿ya? entonces ahí les envío la foto suerte chicos y hasta la próxima clase ¡Gracias! ¡Gracias!